Karina Flores pregunta, a ver acá, el auto de mi esposo tenía un aparato adherido por estar en libertad condicional por un DUI y una noche se descompuso su auto y usó el de un amigo para ir al trabajo. Por alguna razón lo detuvieron y al dar su información lo bajaron, revisaron el auto y encontraron marihuana. La marihuana no es el problema acá. El problema es que él estaba conduciendo un auto sin esa máquina. La razón es porque si él fue ordenado por un juez a tener esa máquina y él no tenía la máquina estando en libertad condicional o probación, eso fuera la base para que ellos digan no, él no está cumpliendo con su libertad condicional y probación y nosotros tenemos el derecho de arrestarlo y violar su probación y darle hasta seis meses en la cárcel del condado. Recuerden que si usted viola las reglas de la corte cuando usted ha sido convicto de un delito, usted ahora se enfrenta a la sentencia máxima por el delito original.